Es el único que pensará, con su mente los destrozará Ví que el víctimo, niño muy especial Con problemas se van a encontrar, en sus viajes por el ancho mar Ví que el víctimo, siempre los va a salvar Ví que el víctimo, ni ideas no le faltarán Ví que el víctimo, no necesita pelear Ví que el víctimo, su padre no comprenderá Que la inteligencia, siempre es la que triunfará El rey de Bulgaria ha prestado su ayuda a nuestros héroes para su viaje a casa Cambiaron las pieles por plata y provisiones para la travesía Y allá va el barco de los vikingos, navegando triunfante por las aguas azules del Danubio Nuestra expedición por Bulgaria ha sido todo un éxito Hemos logrado cambiar nuestros pieles por todo tipo de cosas Como esta bella plata, por ejemplo Ahora somos los piratas más ricos del mundo Vic, no falta mucho para que estemos en casa y veas de nuevo a mamá Estará ansiosa de oír todas tus maravillosas aventuras ¿Irá creer que nuestro barco voló como ave por el cielo? No fue difícil, con el barco lleno de pieles con las que hicimos cometas Así evadimos al enemigo, pero... Logramos escapar entonces, pero tal vez ahora nos esperan ¿Y eso qué importa? Ya no tenemos las pieles para hacer las cometas Es eso lo que te preocupa Tenemos bastantes provisiones a bordo Y suficientes troncos para rodar el barco de un río al otro En cuanto nos topemos con esos soldados... ¡Hacerlos picadillo! Nos encargaremos de ellos, tú sueñas con volver a casa Luego de su larga expedición, los vikingos están felices de volver a casa Pero, ¿qué preocupa a Vic? ¿Será que deberán cruzar territorio enemigo? No hay otra forma de llegar al río Elba que los conducirá al mar ¿Estarán fuerzas enemigas esperando su regreso? ¡Ah! ¡Qué viento! ¡Cada vez sopla más fuerte! ¿Qué dices? ¡No te oigo nada! Siempre sopla así, papá No es la primera vez que veo algo semejante Me parece muy raro, no es un viento normal, ¿no lo crees? Sí, me parece muy extraño Si seguimos navegando, así volveremos a Bulgaria Tienes razón, Vic, arrojaré el anclo ¡Fijaste por dónde caminar, enano! El que se debe fijar eres tú Yo caminar perfectamente Entonces vamos, sigue adelante si puedes Tú ver Por Thor, hay una represa en el río ¿Dijo represa? Sí, una represa en el río Primero viento y luego una represa No pensarás que esa represa tiene algo que ver con el viento, ¿verdad? No lo dudaría Ten cuidado, Vic, que es peligroso ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Parece venir de allá! Es verdad, voy a investigarlo ¡Ten cuidado, papá! ¡Ah! Es un monstruo con una enorme boca soplando ¡Oh! ¡Quiero verlo! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tu monstruo es un fuello gigantesco! ¡Aaah! ¡Ah! Entiendo su plan haciendo huracán Por eso dije que era un monstruo Ustedes conocen los fuelles Se usan para atizar el fuego en una chimenea Pero un fuelle común es tan pequeño que lo usa una sola persona Debe haber unos cien hombres por cada fuelle, Vic Nuestro barco no podría navegar contra ese viento, por eso lo hacen ¿Sabes? Son más listos de lo que yo creía ¡Qué viento tan violento! Nunca había visto algo así Llevas más de una hora pensando, ¿no se te ha ocurrido nada? Me temo que no, no encuentro la solución Pero antes de llegar aquí, pasamos por un área donde disminuyó el viento ¿Lo notaste? ¿Nos servirá eso de algo? Ah, sí, fue antes de que descubriéramos los fuelles Exacto, ¿y te diste cuenta de qué están hechos? De madera y de pieles, sería fácil destruirlos Podríamos perforrarnos con nuestras flechas y dejarían de funcionar Eso espero Ah, ya no te preocupes Tu padre tiene la situación bajo control Atención, apunten directo a los fuelles, ¿entendido? ¡Vamos con más fuerza! ¡Listos, disparen! Cuidado, camaradas, esconderse Déjate de cosas, sé que no estás herido Oigan, es una de nuestras flechas ¿Pero qué pasa? Aquí nos atacan nuestras flechas Bueno, lo admito, mi idea no fue buena No fue tan mala idea, papá ¿Cómo que no? ¿Y esas flechas nuestras que tan bien atacarnos? Es más fácil criticar que dar soluciones ¿Qué? Es la primera vez que encontramos este viento Busquemos la forma de volverlo contra ellos Me parece lógico, Vic ¡Ya lo tengo! Pero qué buena idea, ¿la ponemos a prueba? ¿Estás dispuesto a hacerlo, papá? ¿Qué pasa? ¿Que no me oyes? ¿Qué idea es esa? Dinos, mi Está bien, la pondremos a prueba Pero ten cuidado Te necesito, Rojo Tú me ayudarás ¿Me necesitas? Muy bien, me encanta la idea de ayudarte Ten cuidado Y no sueltes esa bolsa Claro que no, pero me gustaría saber qué llevo en ella ¿No vas a decirme? Ya lo verás, es un arma especial ¡Vamos! ¡Debe ser ahí! Si tú dices ¿Eh? ¡Alto ahí! ¡¿Quién vive?! Tenemos derecho a estar aquí Queremos hablar con su jefe ¿Con nuestro jefe o con nuestro comandante? ¿Su jefe debe ser su comandante o no es lo mismo? ¿No lo oíste? ¿Cuál es el más importante? Haces demasiadas preguntas, niño ¿Qué quieres? ¿Quién es? Hazlos pasar Sí, jefe Mucho gusto Gracias por recibirnos ¿Qué es lo que quieren? ¿Es usted el jefe? No será difícil engañar a este ¿O quién piensa me engañar? ¡Madame! No habrás hablado de más No, ma'am No me gusta nada esto ¿Quiénes son y qué hacen aquí? Me imagino que usted querrá saber de dónde... ¡Sepan que su vida depende de su respuesta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pues verá, yo soy Vic y él es rojo Sí, 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 es cierto Y yo soy rojo Y yo soy... Yo soy Madame la comandante Y esto el jefe de las ramas ¿Y bien, Madame, es usted la esposa de este caballero? ¿Cómo te atreves a insultarme, niño insolente? Entonces, si no es su esposa... Debe ser su tía o su abuela, se parecen mucho El jefe es mi fiel esposo Ah, sí, sí, ahora entiendo Él es esposo de ella ¿Cómo dijiste, insolente? ¿Eh? Solamente comentaba que hacen una linda pareja Espero que no tengan nada que ver con esos vikingos Pienso vengarme de ellos ¿Quiénes son? Somos meteorólogos, especialistas en vientos ¿Son especialistas? ¿Pueden hacer que sople el viento? Nosotros tenemos todo el que queramos Lo sabemos, Madame Pero hemos logrado refinar las técnicas Y crear desde una brisa hasta un huracán ¿Para qué? Pero eso no es todo, Mademoiselle Podemos darle cualquier color al viento Violeta, púrpura... ¿Qué he dicho? Vientos de colores ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Tú siéntate y cállate, Inepto Si tratan de engañarme, se arrepentirán De ninguna manera Estamos de su parte ¿Te burlas de mí, cerebro de hormiga? No, no, no Nadie te está hablando a ti Mira esto ¿Qué tienes ahí? La esencia de los vientos ¿Qué es? ¿Una poción mágica? Tú siéntate Ese es absurdo Pero si sirve, podríamos eso Tú cállate Sí, tesoro Ya no digas tonterías ¿Le gustaría una demostración? Sí, eso Una pequeña demostración ¿Una demostración? Si lo viera por sí misma Podría creerlo, ¿no es verdad? Claro que sí Vamos a trabajar Una demostración sin compromiso ¿Qué dice, Madame? Bien, muéstrame tu viento El viento se ha detenido ¿Alguien está saliendo de ahí? Es rojo y lo sigue Vic ¿Eh? ¿Eh? ¿Es cierto? Es Vic irá a hacer su truco ¿Para qué se ponen esas cosas en las manos? Tal vez usted no lo sepa Pero la magia requiere de cierto protocolo Por supuesto No me gusta esperar manos a la obra Muy bien, Madame ¿Quiere dar la orden de que abra la tapa de los fuelles? ¿Me estás ordenando que dé órdenes? No, 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 no Por favor, Madame Una mujer tan poderosa como usted No debe tomar órdenes de nadie Pero estamos listos para comenzar Muy bien Sí Levanten las tapas de los fuelles inmediatamente Pase a tu bolsa en este cubo Muy bien Pero quisiera saber qué hay dentro Ahora vamos a poner el polvo en los fuelles Y te aconsejo que te cubras la cara como yo Haré lo que tú digas, Vic Pero dudo mucho que esto servirá Nos servirá para deshacernos de ellos ¿Y habrá una tormenta de viento? Sí, entonces... Oigan ustedes dos ¿Qué están murmurando? Si es un complote en mi contra, me la pagarán Es la fórmula mágica que necesitamos ¿La fórmula? Sopla, sopla, sopla viento Fuerte, fuerte como en sotavento Tú sigue, no importa Repite Repito Sopla, sopla, viento sopla Sopla, sopla Que resopla Sí, sigue rojo Que resopla Sopla, viento, sopla, viento Abra cadabra, patas de cabra Patas de cabra, no Abra cadabra, sopla, sopla, viento sopla Sí, sigue rojo Sopla, sopla, viento sopla Fuerte, fuerte como en sotavento Abra cadabra Abra cadabra, patas de cabra Fuerte, fuerte como en sotavento Así está bien ¿Qué pasa aquí, enano? Sigue, sigue, eso sí que me gusta Abra cadabra, patas de cabra Sopla, viento como en sotavento Push, 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 push Sopla, viento como en sotavento Abra cadabra, patas de cabra Sí, jajaja ¿Y ahora por qué están bailando? A ellos les gusta la danza No, no estar bailando por gusto Todo ser parte de plan Ay, qué alto está esto Estoy mareado Yo también, todo me da vueltas Que tanto discuten ahí arriba ¡Dense prisa! Estamos diciendo la fórmula secreta Abra cadabra, patas de cabra Que sople el viento como en sotavento Abra cadabra, patas de cabra Push, push, que sople el viento Ahora observe y verá lo que pasará Es el viento más mágico del mundo Ya puede mover sus fuegues El viento mágico está listo Si este viento no es más fuerte que el que tenía Serán mis esclavos de por vida ¡Saldados, activen los fuegues! Espero que tu idea tenga éxito No quisiera ser esclavo No te preocupes Se va a llevar una sorpresa No es más que un polvo blanco No veo colores Ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni verde Solo blanco como la nieve Así comienza Blanco Pero eso va a cambiar Le prometo que verá rojo ¿Estás seguro, Big? Sí, van a ver bastante rojo Si ese viento no toma la fuerza de un huracán Lo lamentarán ¡Saldados, actúan, 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 actúan! ¡Achú! 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 Y así el viento mágico resultó ser un viento blanco Nada benéfico para Madame y sus soldados Aún no sabemos qué polvo usó Big Pero yo diría que fue pimienta blanca ¡Achú! 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 Sin duda fueron dos polvos ¡Achú! 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 ¡Fantástico! ¡Vica triunfado de nuevo! ¡Que viva! ¡Dano traidor! ¡Vikingos tramposos! ¡Triunfamos! ¡Les dimos un merecido! ¡Aún no hemos terminado nuestro trabajo! ¿Ah, sí? Lo sé. ¿No había una espada por aquí? ¡Atención! ¡Listos! ¡Tiren todos! ¡No! ¡Los pagarán! ¡Achú, malvados vikingos! ¡Achú, ajá, ajá, ajá! ¡Necesito ayuda! ¡Quítate de mi vista! ¡No quiero verte! ¡Achú, ajá! ¡Achú, ajá, ajá! ¡Vamos, vikingos! ¡Con fuerza! ¡Tiren! ¡Achú, ajá, ajá! ¡Achú, ajá! ¡Ténganlo! ¡Está destruyendo nuestros fuelles! ¡Hagan algo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta ya, rojo! ¡Seguro, Vic! ¡Con lo que me estaba divirtiendo! ¡Achú, ajá, 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 ajá! ¡Eres un bocoso del demonio! ¡Achú, ajá! ¡Lo siento! ¡Solo quiero volver a mi casa! ¡Adiós, gordita! ¡Gordita! ¡Soy comandante de las tropas! ¡Detengan al cepillo! ¡Soldados! ¡Que no escape! ¡Achú, ajá, ajá! ¡Achú! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí! ¡Ay, por favor, ráscame la espalda! ¡Seré una buena esposa para ti! ¡Achú, ajá! ¡Achú, ajá! ¡Achú, ajá, ajá! ¡Ahora sí tienes mucho que contar en la aldea, hijo mío! ¡Ay, así está mucho mejor! ¿Dónde está la comezón? ¿Te gusta el rojo? ¡Sí! ¡Achú! ¡Ahora darte rascada especial! ¡No, ahí no! ¡A la izquierda! ¡Yo quitarte también la piel! ¿Qué? ¡Achú! Y así termina una aventura más de nuestros héroes El ingenio de Vic ha triunfado sobre la fuerza bruta Es el único que pensará Con su mente los destrozará Ví que el vikingo Niño muy especial Con problemas se van a encontrar En sus viajes por el ancho mar Vi que el vikingo Siempre los va a salvar Vi que el vikingo Su padre no comprenderá Que la inteligencia Siempre es la que va a triunfar Siempre es la que va a triunfar Siempre es la que triunfará Siempre es la que va a salvar El ingenio de Vic ha triunfar Fluido de Vic ha triunfar Gracias.